Nena, que no vas a salir Yo contigo no salgo a más, no te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar sola, solita, mamá Yo contigo no salgo a más, no te vas a quedar ahí Si quiero mi señor, si me llamo mi señor y sin mí, no, no Yo contigo no salgo a más, no te vas a quedar ahí Camarón que se vuelve, se lo lleva a corriente, así que no te la ves, te inteligente Yo contigo no salgo a más, no te vas a quedar ahí Que voy a echar Tú te vas a quedar ahí 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 Ahora te quedas sin la cama, aunque el desprella y gritada, te vas a quedar ahí Tú te vives a vivir en mi casa Quédate en la casa plantada Yo contigo no quiero salir, yo qué va Contigo no quiero nada Quédate en la casa plantada Te das cuenta que estás casada, que tu amor ya no queda nada Y ahora que estás de ti pintada, tú que vas ya en la casa plantada Saliditas que todo, la noche ya terminó Y ahora que estás de ti pintada, tú que vas